Gracias por el recibimiento a los chicos, a todos, tantos años pasaron, pero ustedes, todos ustedes, los que estoy viendo la cara, yo creo que no habían nacido cuando jugábamos nosotros, ¿no? También recuerdo con cariño un paso por Wisterman, cortito, que estuvimos acá y la viví muy linda acá en Cochabamba, viviendo acá. Sí, salí a abrazar a los chicos, que se me envejecieron todos, pero yo me miro al espejo y estoy más viejo que los demás. Revisaba las caras, lo veíamos, está ahí levantando las gorritas, el baile. No, no, no. ¡Eh, eh, eh! Vení para acá, vení, vení, vení. ¿Qué es lo que nos puede decir de este momento que está viviendo? No, es algo hermoso, es algo hermoso. Miren, miren ese abrazo, miren ese abrazo. Marco Sandia, amigos, ahí está, miren. ¿Qué es lo que nos decía? Que no saque centro, que no patee, que todos seamos nosotros. Eso es el abrazo. Claro, pero hay que mandar, hay que mandar. Le decíamos don Truco porque era el mayor de todos, ¿no? Así que por eso tenemos consideración y todo. Sigue siendo el más loco haciendo todas las cosas, pero... ¿Cómo manda? ¿A ver la pelada? ¡Oh, tanto cabecear, claro, hermano! ¿Qué sientes este momento de reencontrarte con tus amigos, con tu familia? Vení, 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 vení. Es que no sabíamos si reunirnos o no porque son demasiados años. Él manda un mensaje de que puede ser de las últimas veces, nadie tiene comprado nada, nadie tiene comprado nada. Y me decía mi señora y Jesús Martín, el dueño, me dice, anda, el dueño del pasillo, anda, reencontrate, porque no sabés cuándo podés abrazar de nuevo a tus compañeros. Gracias, loco, por hacerle esfuerzo y verte de nuevo. Sí, sí, ayer venir, hoy estar acá y mañana ya regresar, no me importa el cansancio, quiero la comunión esa con la tribuna, lo lindo de la tribuna, estar junto y que... ¿Qué sé yo? Yo no sé si vamos a entrar en muleta, lo que sea, pero queremos estar con el público. Nos vamos a encargar que no pateen, que no saquen centro. ¿Qué significa Bolivia para ti? Todo, todo. Fíjate que en los momentos más hermosos le he oído con usted. Y hablo, voy a hacer la pregunta, pero la contesto a todos, a todos por igual. Los momentos más hermosos de la familia, de todos, han sido acá. No sigas, porque jugábamos todos, jugaba el periodismo, el público y después entrábamos nosotros con tranquilidad. Sí, me vine corriendo, algunos me corrían de ustedes, pero hasta la balita ya me desapareció. Ya la tienen. Bienvenido y a disfrutar, Carlos. Dale, gracias, gracias.